Pasa, ¿por qué no te viste a tener el pelo de blanco que te quedan así? Vi tus videos anteriores y la verdad que te queda got el pelo blanco. La verdad, gente, es porque cada corte de pelo y cada tintura es una etapa en mi vida. Mirá, le voy a mostrar toda la etapa en mi vida. Primero está la etapa cuando no aquí en YouTube. El corte cuando no aquí en YouTube, que era un corte virgen. Este fue el primer corte de pelo. Malísimo, horrible. El peluquero, el color. Bronchón, negro. Después está el corte de cuarentena. El corte de cuarentena era literalmente... ¿Me lo pincho? ¿Ese? No, peor, mirá que era. Era... Era... No, chas. ¿Este es el mismo? ¿Es el mismo corte? Bueno, corte militar. Lo que pasó en cuarentena... En cuarentena yo no me pude cortar el pelo. No, alto Roblox. ¿Ves? Me dejó que tenía el pelo. Mirá. Era un casco de Minecraft nivel 3. Bueno, ahí... Pum. Después tenemos el de Michael B. Jordan. O un día voy a volver a este. No. ¡Qué feo! Pero vos qué... ¿Cuál era la idea? Que quedase así. ¿Vos saliste de la peluquería ese día y qué dijiste? Lo dejé de seguir al pelujero. Lo dejé de seguir. ¿Sabes cómo me llamaba? ¿Dónde estás? Se llamaba... El de vos totón se llamaba... Sí. Van a un peluquería. Se llama Tony y no vayan más. ¿Pero qué le pediste para que termine así? Literalmente... Este corte le pedí. O sea, le pedí este corte. O sea, literal. Yo amo a Michael B. Jordan. Y me dijo... ¿Hacés de una niñita acá que te va a quedar fachera? Me dice. Me destruyó la cabeza. Pero mirá la diferencia de corte, amigo. Es real. Le falta el color todavía. No, pero bueno. Eso es lo de menos. Y también falta un montón de cosas. El físico, la porrón, la todo. Pero yo quería tener el corte, boludo. Antes de cortarme el pelo, ¿sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? Me dijo. Mirá que vos acá no estás viendo un corte de pelo. Estás viendo una persona. Estás viendo un chabón trabado. Ya me está diciendo que me iba a quedar como el orto. Sí, sí. Que no le salía. ¿Verdés? Ahí tuviste que haberte ido. Sí, sí. Ahí me tuve... No podés, me voy. Listo. Más fácil. Cuando tuve ese corte de pelo... Después, me mudé acá. Es el mismo corte que antes. O sea, yo cuando... Casco también, pero... Casco. Nivel 1. Yo, hay una etapa en mi vida que hace un cambio en mi contenido y en mi cara. Que ahora se lo voy a mostrar. Acá ya empieza la transformación del corte. Pero el corte definitivo lo tenemos... Ya te lo muestro. Acá. Acá ya empieza otro corte. ¿Ves? Más fachero. Sí. Acá ya empieza otro corte y otro tipo de contenido. Porque si te das cuenta, este contenido de acá no es el mismo que todos estos videos que son más diferentes. Alcohol, Peritivo Fitness. Acá empiezo a hacer videos con gente que está fuera del fitness. Literalmente Fortnite. Esta chica que es streamer. Acá ya empieza otro Tomás Massa. Acá empieza otro Tomás Massa, ¿ves? Uno más real. Uno que es él. Porque antes, el de todo lo que están por acá era él. Pero un poco más con miedo. Que le daba un poco de vergüenza mostrarse tal cual es. Acá ya se empieza a mostrar tal cual es. Y como quiere mostrarse un contenido más entretenido, divertido. Entrenamiento. Acá es más entrenamiento, más ciencia. Porque yo pensaba que era lo único que se podía hacer. Entonces como que acá ya me voy soltando un poco. Más divertido, más gracioso. Y otro corte de pelo. Es como que cada corte de pelo tiene una historia. Por eso no vuelvo a ese. Porque ese corte ya pasó. Miren este. Este es el corte a Anuel. El corte a Anuel lo banco. El que vi con Cocker era como Anuel pero más largo de horrible. Porque todos me dicen, volví a este corte de pelo. Nah, pero yo para mí está en tu prank. Todos me dicen, volví a este corte de pelo. Pero este corte de pelo ya pasó. Fue una etapa de mi vida. Que ya pasó, ¿entendés? Acá fue un Tommy. Que este Tommy me hizo llevarme al Tommy que soy hoy. Después vino otro Tommy. Bueno, acá sigo el corte de pelo. Que es este. Que acá era joda, alcohol, eh... Bloma. Nah, ¿ves? Este corte de pelo fue un antes y un después en mi canal de YouTube. Y después se vino la tintura. Que cuando se vino la tintura. Se vino otro antes y después en mi canal. Este fue el primer video con la tintura. Acá se vino otro antes y después. Este contenido ya es diferente al otro contenido. Es más divertido que entrenamiento. El otro era entrenamiento más ilusión. Este es más divertido, ¿entendés? Ya había dejado un poco el entrenamiento. Eso era lo que marcaba este corte de pelo. Este Tomás Massa. Ahí Albino. Estoy dando una aplicación de una así. Ahí con Gabino. Igual no me gustaba mucho. Acá, pum, culos, mujeres. A mí el corte le falta sequillo. Seguimos, seguimos, seguimos. Mar del Plata, lo mismo. Mar del Plata. Rosario, Mendoza, San Luis. Tun, 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 tun. Y acá. A partir de acá. A partir de acá. El peor físico de mi vida. Que obviamente estamos con otro corte de pelo. Pero es este en realidad. Se viene un nuevo Tomás Massa. Que es el de ahora. Que es el de ahora. Este es otro Tomás Massa. Si se dan cuenta, los videos estos. Son completamente diferentes a estos videos. Y estos videos son completamente diferentes a los primeros. Entonces eso es lo que indica el corte de pelo. Que eso es un falso. Obviamente acá sigo rubio porque seguía rubio. Pero era un rubio más dejado ya, ¿entendés? Son como temporadas. Me gusta más que normal. En cuerdas gay. No, son como temporadas, gente. O sea. Claro, ahora es como que el corte de pelo como que es más largo. Y voy a volver un poco al morocho. Aparte la chica que me gusta me dijo, te queda mejor el morocho. Entonces ya está. Te queda mejor el morocho. Rubio lo bancaba. El blanco ceniza. Pero me gusta más como te queda el morocho. Sí, porque transmite más formalidad. Uno que se tiñe es muy pendejo. Es tipo, no sabe qué hacer de su vida. Literal. Este es mi color de pelo natural, gente. Literal. Este es mi color de pelo natural. O sea, el pelo natural. Él usa química, obviamente. Claro, obvio. Lo único natural es el color de pelo. La nariz es operada también. Me puso un poco de ácido hialurónico. Ah, ¿te acordás? Yo una vuelta, gente. Esto fue lo peor. Yo para levantarme una minita hace unos meses, dos meses. A mí me iba hasta Nordelta. Porque vivía en Nordelta. Porque era la hija de dueño de un chabón. La mina era hermosa, hermosa. Me cae bien. Pero me iba hasta Nordelta, hasta allá. Después volvía. Y una vuelta yo la acompañé a que se hagan los labios y la nariz. Re novio el plan. Pero la mina me re pelotudiera. Porque la mina tenía novio. ¿Vos te imaginás que tu novia es acompañada a hacerse los labios por un chabón que se la coge? Ahí no me la había cogido. Ahí lo que hice fue la agostié. Y un día le dije, bueno, dale. Vení. Pum. Y me la agarché y no lo ni nunca más. No, pero me molestó que me boludé, ¿entendés? Entonces le dije, bueno, pum. Entonces yo voy despacio. Desde una pared sin revocar a un setup con luces y un cartel de Team Sangre. Eso es verdad, amigo. Desde una pared sin revocar hasta un setup con luces y un cartel de Team Sangre, loco. Esto yo lo llamo progreso. Mirá allá mi cara. Un gordo virgen, man. Mirá la pared sin revocar. Carteles de Tim y de Monster High. Yo acá dormía en el sillón de mi casa porque no tenía cuarto para mí. Yo dormía en el sillón donde entrenaba. Acá dormía. Boludo, yo cuando fui a vivir solo, entendí lo que era tener una habitación solo, boludo. Yo pasé de dormir en el sillón de mi casa, en el living, a vivir solo. Este es increíble, mirá. Esta es mi cama. El sillón, mirá. Esta era mi cama. Pensé que era mi celular, boludo. Es un sillón, mirá. Mirá esta edición. Me levanto. Pa. Me cambio. Ahí está donde mierda. Me hago la cama. Mirá la cama de virgen. Y ahora la convierto en sillón. Claro, la gente en los comentarios me decía, hizo la cama, pero sí hizo un sillón. Ahí está abajo del colchón. Claro, es que esta era mi cama, gente. Yo dormía en un sillón. Yo nunca tuve habitación propia. Dormía en el living de mi casa, donde yo entrenaba. Yo nunca tuve habitación, boludo. Yo dormía acá, boludo, en el living. Una vez esta era mi habitación. Acá dormía acá. Acá tenía la play. Tenía la crema para maturbarme. Acá estaba mi ropa. Pero este era el living. Este era el living, literal. Es que es un living, boludo. Claro, porque la gente parece un cuarto, pero no es un living. Yo no tenía privacidad, amigo. Yo no podía imitar a mí nada, amigo. Yo era un tanque de leche, Dios mío. Pero nada, gente. Los amo. ¿Vas a cómo decirte? Ser tan inspirador para el cinto de personas, amigo. Cuando cambiaste, vas a seguir cambiando la vida. Muchos con lo que decir. No te des una idea de lo que quieras. No es que estima nunca, porfa. Te queremos mucho. La aposta, amigo, es que yo no me doy cuenta, boludo. Yo no me doy cuenta de dónde estoy parado. A veces no me doy cuenta. Yo soy una persona normal. Y toda la vida me voy a seguir sintiendo como uno más del montón. O sea, yo voy a hacer las compras y todas las cosas. Y a veces no me rescato cuando me reconoce a alguien. No me sigo rescatando y digo, qué locura, ¿entendés? Yo sigo haciendo yo. Hago lo mismo que hacía cuando estaba antes. Exactamente lo mismo. Es como que no caigo todavía. ¿Entendés? Es como que tenga los pies a la tierra, por así decirlo. Mejor. Yo me empajero de nudo y arreglo de esto que se vaya el bibi. Literal. Yo me empajero de noche, boludo. O en el baño. Soy Team Sangre, chiquit, teto, pero grande. Soy Team Sangre, chiquit, teto, pero grande. Soy Team Sangre, chiquit.